Luego que la cantante Virgi López, venezolana, acusara al Gordo de Molina de haberla tocado tres veces en tres oportunidades debajo del agua del jacuzzi de la cadena Univisión, en el Gordo y la Flaca, nos dimos a la tarea de investigar si había pasado con otras figuras del ambiente artístico. ¡Oh, sorpresa! Lucía Méndez fue víctima de un toqueteo en vivo por la cadena Univisión. Lo recuerda, y lo recuerda con mucha tristeza en su vida, en su carrera, haber pasado por un set de televisión y que la hayan manoseado. Pues nada, solamente estábamos al aire y solamente le dije, oye Gordo, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Y me dijo, no, no, nada, es una broma. Así fue como pasó. Pero tú eres una diva. Perfecto. En el momento que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada. Pero después, cuando vinieron los cortes, le dije, oye, ¿por qué te han mandado? ¿Qué onda, Gordo? Yo no me llevo así. En algún momento, ya fuera del aire, te pidió una disculpa, Lucía. Sí, 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 disculpó. Sí me dijo, no, no, Lucía, es que yo me puse muy enojada, como muy molesta. Y se me iba a notar en el inmediato que iba a entrar y me dijo, ay, no, perdóname, Lucía, no, fue una broma. Dije, no, Gordo, es que yo no me llevo así contigo. No, 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 qué onda, me saqué de onda, Gordo. No, 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 perdóname, de verdad que perdóname, es una broma. Y ya, fue todo lo que pasó. ¿Tú cómo te sientes que ahora este video esté corriendo como un ejemplo de su mal comportamiento? Pues muy mal, Elisa, muy mal, me siento mal, porque no es un bonito momento, ni para él, ni para mí, y definitivamente no es agradable. Sí fue una falta de respeto, obviamente, pero te pido, te digo que me pidió perdón, que sí se sacó de onda porque me vio muy enojada, y una reacción de no lo vuelvo a hacer. Pero pues sí me pasó, o sea, ante los hechos no puedes decir que no es cierto, porque de alguna manera yo toda mi vida he sido sincera, y esto sucedió, es muy desagradable. Qué bueno que habló, Lucía, ¿saben por qué? Porque la criticaron a la primera víctima diciendo, hey, no, sabemos lo que pasó debajo del agua, y por qué, y por qué lo contás ahora. Un montón de críticas que las mujeres hacen a otras mujeres, y lo acaba de decir, fue cierto, sí pasó. Y fíjense que si esto se lo hace a una diva como Lucía Méndez, una mujer empoderada, una mujer famosa que al llegar a ese set vivió esa humillación, que en lugar de que la abrazara de sus hombros, de la cintura, directo, no fue un accidente, se fue directo a sus pompis. Imagínense, mi querido güerito, lo que le puede hacer a una de Khan, lo que le puede hacer a una de las tantas mujeres que apenas están empezando, que por su bonita figura ha tenido en el jacuzzi. Y además, por ejemplo, como el caso de Virsi, recién empezaba su carrera, estaba nerviosa, le estaba pasando eso en vivo, y no sabía cómo hacer, que hasta se desconcentró de lo que iba a hablar de su tema musical. Pobre la gente que tiene poca experiencia en la industria, le pase esto, imagínate, ya Lucía, obviamente, es una dama, que por qué tiene que hacerle eso. Claro, y que le dijo, yo no me llevo así, imagínense todo lo que ha hecho para que llegues, y el conductor de un programa, como si tú fueras una cualquiera, te agarre tus partes privadas, no importa tu trabajo, lo que has hecho, o sea, ¿cómo lo enfrentas? Esto es la verdad lamentable, y fíjense que el escándalo ha estado tan fuerte, mi querido güero, que en los principales periódicos de Estados Unidos, México y Latinoamérica, esta noticia que se destapó aquí en Chisme, en vivo, ha retomado tinte, y todo mundo está hablando de esto, son periódicos como Infobay, también te denotas hasta esta revista. La Opinión, el diario Nueva York, todos los portabloides de México, desde el Heraldo hasta Radio Fórmula, todos los portales han cubierto esta noticia, porque es de impacto, estamos hablando de Lucía Méndez, estamos hablando del Michu, Latino, México está muy sensible con este tema. Pero, fíjate que habló Mandy, Mandy, ¿qué fue lo que le respondieron? Hasta ayer me habías dicho que le dijeron que iban a tener cuidado, pero eran tres palabras lo que le contestaron, ¿qué más pasó? Bueno, María Andrea Frisma pidió explicaciones a Univisión, porque hace dos años, echamos a Alvis, el productor de Gordia de la Flaca, que acosó a 15 chicas que demandaron, y tuvieron que sacarlo al productor, que era muy amigo del Gordo, Alvis. Enrique Alvis, sí. Enrique Alvis, y hacía de la prima del Gordo en la televisión. Ahora el problema es, ya se está hablando de que el Gordo está desesperado con esto, quiere censurarnos a todos, ha pedido a los abogados de Univisión que tomen medidas, y la pregunta del millón es, ¿quién es Raúl de Molina para pedirle a la cadena que censure a un medio periodístico en los Estados Unidos? Primeramente que él hace chismas hace 20 años, se burló de los Rivera, se burló de Adamari López. De Jenny. La tocó Graciela Beltrán, la alzó cuando ella no quería ser alzada. De Jenny, de todo, de Tatiana cuando la golpearon. Claro, y el premio que ahora tenemos, todo esto empezó como una entrevista, que íbamos a hablar de Noelia Virgi, nos dice esto, y ahora, según lo que el Güero investigó, está pidiendo Raúl de Molina que a nosotros, como periodistas, como colegas de él, que le hemos ofrecido espacio para que dé explicaciones, nos quieren sus abogados mandar una carta. Bueno, espero que no se atrevan a hacerlo porque es una vergüenza, Daniel Coronel es el jefe de Raúl de Molina, acaba de escribir un artículo sobre la censura que él tuvo en Colombia, así que espero que estén a la altura de las circunstancias, un canal que apoyó mucho la campaña demócrata. Claro, y pertenece aparte a Noticias. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga, que caiga!